¿Qué es el tema de los padres que podían reclamar subsidio cuando tenían el feliz momento de recibir un hijo a esta vida? Para hacerse cargo de su hijo en los primeros meses, en la crianza, en los primeros meses, más allá de la licencia puntual, es un beneficio que los padres tienen, pero la realidad es que muy pocos padres varones se han acogido a este subsidio y suele quedar todavía los primeros meses del niño en la posibilidad de que esté con su mamá, que es fundamental, por supuesto. Pero más allá de eso, lógico, ¿no? Es natural pensar que las madres opten, lógicamente, los primeros meses, hasta por un tema biológico, como siempre explico, en esa licencia. Pero también hay un tema cultural también. Hay un tema cultural. Claro, y además hay falta de información, de ver también qué derechos tiene el papá en caso de querer ser el responsable, del cuidado de sus hijos en esos primeros meses. Bueno, también qué posibilidades tiene en caso de que así lo decida la familia y también la realidad muchas veces de padres solos. Exactamente. Que es otro punto que estaremos abordando en un ratito nada más, justamente con la persona que lleva adelante el Sistema Nacional de Cuidados. Sí, con Julio Banco, el secretario del Sistema Nacional de Cuidados. Precisamente el Sistema Nacional de Cuidados hizo un documental llamado Papá por más horas. Vamos a compartir un fragmento antes de dar paso a la nota. Las tareas hogareñas son indistintas. Los dos viven dentro de un ambiente. Y no es que existan unas tareas que sean de uno y de otro. Es una realidad que el niño hasta que no pueda alimentarse por sí mismo precisa de la madre, porque es una fuente de alimento. Pero las otras tareas se pueden hacer indistintamente, hombre, mujer, cocinar, limpiar, lavar. No tiene por qué ser tarea de una persona en particular. Yo creo que esos cánones de sociedad, el hombre que ha aportado a la casa y la mujer que se quedaba cuidando a la familia, cada vez se está diluyendo más. Por suerte, para que no exista una diferencia y que los dos tienen que hacerse cargo de lo que es una familia. Y la familia incluye el hogar y el hogar incluye las tareas y el día a día y el estar. Sí, en cuanto a los roles de género, digamos, por suerte se han estado rompiendo muchas barreras. Y directamente, o sea, yo creo que los que lo tenemos que romper somos nosotros mismos, ¿no? Somos los que de alguna forma pensamos que eso está bien. Pensamos que está bien que el papá se quede cuidando al hijo y la mamá salga a trabajar. Pero no es solamente pensarlo, es demostrarlo en el acto de después, o sea, darle el espacio para que la mamá salga a trabajar y el papá se quede cuidándolo y se haga cargo como corresponde el hogar, igual que la mamá. El estar tú en tu casa y poder también liberar un poco a tu esposa de ese cuidado de niños que se ha compartido, afloja un poco más las tensiones del hogar y ayudan a que sea más llevadera. Toda una nueva experiencia que trae una cantidad de nervios y certidumbres, cosas nuevas, ayuda mucho a poder sobrellevar toda la situación. Para mi pareja también fue muy importante que yo utilizara este derecho porque lo consideramos justo también. Esa parte quizás de repartir esas tareas también tenía que ver con cada uno que pudiese seguir desarrollándose en lo profesional también. Ella lo tomó muy bien, en realidad fue una decisión consensuada entre los dos. El vínculo creo que se fortaleció incluso. Sea abuela, sea compañero de trabajo, amigos. Yo le reitero a todo el mundo, el derecho este es un derecho de Joaquín. El derecho es un derecho del bebé a tener a uno de los padres más horas con él. En mi trabajo en realidad yo lo que hice fue directamente avisar, voy a usar este derecho. Yo fui ya con, miren, averigüé esto en BPS, me corresponde, lo voy a usar. Yo creo que son pocos los padres que hacen uso del medio horario o del subsidio. Pienso que principalmente por desconocimiento. O sea, a mí me pasó de tener compañeros que me decían, ah, pero ¿cómo podés? Sí, o sea, para mí la gente no conoce la ley, digamos, no conoce los beneficios y no hace uso de ellos porque no lo sabe. Poder dedicarle el tiempo que le dediqué, poder ayudar a mi señora con las tareas que a veces, viste, con el tema del recién nacido es complicado, viste, siempre tenés que tener una mano, una abuela o alguien. Bueno, nosotros no lo pudimos arreglar nosotros. El ser cuidado es también una demostración de amor, es una demostración de cariño, de contención. Está ampliamente demostrado, sobre todo hablando de los niños de la primera infancia, que la primera infancia es fundamental, cubrir las necesidades. Y obviamente uno piensa en, bueno, la comida, el abrigo, el tener una cama seca y limpia donde dormir, es cosas muy básicas. Pero también el cuidado es eso, es el tener la contención de los padres, el tener ese contacto, ese cariño. El ser cuidado es tener ese contacto y ese apego generado por la cotidianidad de estar con él, ateniéndolo. El documental es más extenso desde ya, lo vamos a compartir en nuestras redes. Imposible no empatizar, en tanto uno es padre también, con ese comentario de uno de los papás. No es solo el derecho de uno, es el derecho del niño también, de poder estar con sus padres en esa primera etapa de crianza que es fundamental. Y hay un tema, evidentemente, más allá de la concepción cultural, de desconocimiento. Solamente 500 y pocos padres se acogieron a este subsidio desde 2014, cuando esa posibilidad está y está amparada por la ley. Bueno, vamos por partes que es conocer, en primer lugar, de qué se trata esta posibilidad de subsidio para padres. Porque primero hay que arrancar por los derechos, como bien mencionaban los protagonistas, pero antes hay que conocerlos. Bienvenido, Julio Mango. Bueno, un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Bueno, y a propósito de este documental, bueno, obviamente tuvieron la iniciativa de hacerlo para difundir justamente los nuevos derechos, si se quiere, a propósito del nacimiento de un hijo. Exactamente, mira, el contexto es que desde 2013 se aprobó una ley que estableció que hasta el 2016 se iban a ir ampliando las semanas de licencia por maternidad, los días de licencia por paternidad y el medio horario de cuidado indistintamente entre padre o madre del bebé. En el 2016 se llegó a las 14 semanas de licencia por paternidad y el medio horario de cuidado indistinto hasta los 6 meses del bebé. Entonces, justamente nosotros constatamos que había pasado con todos los niños, los padres y las madres de los niños que habían nacido desde 2013 en adelante, y habíamos observado que del total que podrían tomarse la licencia los padres por medio horario de cuidado, solo lo había hecho prácticamente el 2%. Y eso nos llevó, en primer lugar, a hacer un estudio más cualitativo, entrevistando a padres, y ahí, para que nos contaran los que sí lo habían usado, para ver qué experiencia les había reportado. Y ahí nos surgió la idea de decir, bueno, evidentemente acá hay un problema inicial de falta de información, de que se tiene ese derecho para poder ejercerlo, y ahí se nos ocurrió hacer estos documentales, hay uno bastante largo, como de 12, 13 minutos, y después hicimos unas pastillitas más de un minuto y medio con los aspectos centrales de cada uno de los padres que quisieron contar su experiencia. Y ahora lo que estamos es en una investigación ya más cuantitativa, que estamos tomando a todos los padres de los niños que nacieron de 2013, y vamos a indagar en cuáles son los motivos, pero ahora ya con un estudio científico, con validez estadística, para saber qué es efectivamente lo que está pasando. Tenemos algunas hipótesis, porque eso que algunas de ustedes ya las comentaban, la desinformación es una, hay una cuestión cultural que indudablemente pesa y tiene que ver con que nos preparan desde chicos a todos y a todas, para que los varones a trabajar, las mujeres a cuidar, y esos son los roles que hay que asumir en la familia, y nosotros obviamente desde el sistema de cuidados queremos trabajar mucho la corresponsabilidad entre varones y mujeres en el cuidado, que sea una cosa más pareja, y tiene que haber instrumentos para que eso se pueda hacer. Algo rápidamente para puntualizar, elige la pareja, si es la madre o el padre que hace usufructo de ese subsidio, ¿verdad? Exactamente. Lo que vos tenés primero es que cuando el niño o la niña nacen, hay una licencia por maternidad. Esa licencia por maternidad se cumple, porque inevitablemente es muy importante. ¿14 semanas actualmente? Sí, 14 semanas. Estamos hablando del sector privado, ¿verdad? El sector público tiene otra normativa que equipara, pero que son normativas diferentes. Y luego de que la mamá termina la licencia por maternidad, ahí ya pueden conversar entre la pareja, y decir, bueno, vamos a utilizar hasta los seis meses lo que queda, el medio horario de cuidado, y ahí se da la opción. Y en esa opción que se ha dado, como que la mamá sigue de largo, eventualmente, y los padres no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un primer factor, que es un factor cultural, que es este del que hablábamos. Puede haber otro que tiene que ver con que cuando vos estás utilizando el medio horario de cuidado del subsidio, no podés hacer horas extras. Y ustedes saben que en general, las horas extras, hay una discriminación todavía que subsiste en el mercado de trabajo, así como entran menos mujeres que varones al mercado laboral, hay una brecha en las tasas de actividad, también a veces hay una brecha en el salarial, y a igual trabajo hay diferente remuneración, en general menos la mujer. Entonces eso hace que cuando se ote por... En general, el varón gana más. Entonces, si no se puede tener horas extras, puede ser que la pareja resuelva por una cuestión económica que eso sea así. Pero son cosas que queremos indagar para salir del terreno de la hipótesis y entrar ya en el terreno... Porque la persona que toma el subsidio sigue cobrando, no el sueldo de la empresa, sí del sistema nacional de cuidados, el equivalente. Claro. O menos. No, lo que vos cobras es el equivalente. O sea, suponete, vos trabajás ocho horas, te tomás el subsidio de medio horario de cuidado, trabajás cuatro horas, la empresa te paga por las cuatro horas, como siempre, y el resto de las cuatro horas es costeado por el Banco de Previsión Social. Julio, en ese sentido, viendo el documental, ¿cuál es el mecanismo? Un padre allí contaba, fue directamente quizá al área de recursos humanos de su trabajo, y lo comunicó, voy a hacer uso de este beneficio. ¿Hay que inscribirse en algún lugar previamente? ¿Cómo funciona para aquellos que de repente lo estén considerando? Básicamente, las oficinas del BPS, tanto en Montevideo, la sede central del BPS, como la sede de Belvedere o la sede de la Unión del BPS, se puede realizar ahí el trámite, y en las oficinas del BPS de todo el Uruguay, pero también quienes tienen contacto con Internet pueden entrar a la página web del BPS y ahí hacer la tramitación. Y también las empresas, que también nos parece que muchas veces las empresas tampoco están muy informadas. Sí, pero además le iba a preguntar en ese sentido si han recabado experiencias en el hombre que va a la empresa y plantea esto, que quizás puede generar también suspicacia por parte de la empresa, decir, ¿qué? ¿Vas a venir medio horario? Porque puede todavía el prejuicio estar obviamente instalado allí, que no caiga bien la decisión. Son las dos cosas, ¿no? Como decían ustedes, la falta de información puede operar en muchos casos y en otra puede operar ciertos prejuicios de decir, bueno, te considero mal si tomás el medio horario porque me generas problemas, tengo que generar cambios de funciones, rotación entre el personal que hay o lo que fuere, y eso a veces genera que de repente quizás a algún empresario no le interese o empresaria no le interese mucho eso, pero bueno, lo que tiene que saber la gente que no se está mirando es que ese es un derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay, porque también lo puede tomar en medio horario la mamá, ¿no? Sí, sí, no puede ser despedido en ese caso, de ninguna manera. No, no, obviamente, en absoluto, de ninguna manera es un derecho que le asiste, basta notificarlo, tomar la decisión que lo va a hacer y lo puede realizar haciendo el trámite en el BP. Ahora, hay requisitos planteados, ¿no? Para poder también tomar este subsidio. ¿Alguno en particular que quiera destacar? O sea, por ejemplo, algo que hay que tomar en cuenta a la hora de plantearse la posibilidad de reclamarlo, el subsidio. No, básicamente tiene que ser un trabajador, en este caso del área privada, tiene que tener, obviamente tiene que estar en regla, tiene que ser un trabajador formal, estar formalizado, y no hay más que eso, digamos, sino que... Puede ser unipersonal también, puede... Sí, pueden ser trabajadores independientes, pueden ser monotributistas también, es decir, está concebido porque independientemente del tipo de actividad laboral que vos tenés, sos papá y podés tener las necesidades, y entonces está la ley, fue sabia en eso y contempló un importante abanico de situaciones para que ese derecho se pueda ejercer independientemente de la condición laboral de actividad que tenga cada persona, ¿verdad? Así que, bueno, ahora lo que resta es poder ver, sacar conclusiones de esta investigación que la vamos a estar presentando en el mes de abril. Ya se hizo la investigación en campo, como se dice, ahora se están analizando los datos. Se va a presentar en abril, y ahí lo importante para nosotros no es tanto para poder conocer, sino para tomar medidas en función de eso, para incentivar el ejercicio de este derecho por parte de los padres, ¿no? Julio, yendo también al propósito, no sé si principal, pero de alguna manera que pretextó la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Carlos, ¿qué se espera para 2018? ¿Segresaron nuevos cuidadores para personas con situación de dependencia? Siempre está bueno también precisar, cuando hablamos de personas en situación de dependencia, de qué estamos hablando. La idea es, bueno, hacerse extensivo cada vez más a todo el territorio nacional. Efectivamente, rápidamente, abuelo de pájaros, si vos tomás todas las poblaciones que atiende el Sistema de Cuidados, y tomamos de marzo de 2015 al 31 de diciembre del 2017. Nosotros producimos informes mensuales para ir rindiendo cuentas de cómo va la cosa. Tenemos más de 11.000 niños y niñas de 0 a 3 años que han ingresado a jardines de la ANEP, los de 3, y a centros CAIF mayoritariamente. Se han abierto 49 centros CAIF nuevos, a nuevo, que se han construido, y se han ampliado 39. Y luego, hemos becado a 1.000 niños de familias que de repente no tienen posibilidades económicas y no hay una oferta pública, y entonces, pero si hay un centro privado, la mal llamada guardería, entonces los becamos para que vayan, hay 1.000 niños en esa condición. Y luego, como vos decías, en las personas que están en situación de dependencia, que son aquellas que por una discapacidad a cualquier edad, o por el paso de los años, no se pueden valer por sí mismos de manera parcial o total, ahí desarrollamos distintos programas. Los asistentes personales, para las que tienen dependencia severa, para los que precisan sí o sí a otra persona, ahí ya estamos bordeando los 8.000 personas que le hemos dado, que han tenido el derecho, y hemos capacitado ya a muchos asistentes personales. Se han generado más de 4.000 puestos de trabajo por la vía del sistema de cuidado, en estos de 2015 a 2017, lo cual muchas veces no se habla, pero es importante, porque es una fuente laboral. Estamos formando a los cuidadores y otorgándoles certificados que son validados por el sistema educativo público. ¿Cuántas personas entonces están recibiendo esta posibilidad del subsidio de una persona para los cuidados? Sí, un asistente, digamos, ¿no? Ah, de los asistentes personales, alrededor de 8.000, ya hay 3.500, casi 4.000 que ya lo tienen, y hay otras 4.000 que ya lo llamamos por teléfono y dijimos, a usted le corresponde, y están en las oficinas del BPS, seguramente en estos días están yendo a contratar a su asistente personal. Bien, otra de las noticias tiene que ver con los controles que van a empezar a efectuarse, sobre todo a partir de febrero, bueno, ahora, a los residenciales, ¿no? Porque las casas de salud de las personas mayores es otro también de los puntos importantes que, bueno, se están llevando adelante. Y la idea es garantizar la calidad, por ejemplo, de esos servicios. Sí, sin duda, sin duda. En realidad, los controles ya lo estamos haciendo, estamos haciendo una fiscalización conjunta entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social. Y lo que vamos a ver ahora en febrero, como bien decías tú, es lanzar un plan de mejora de la calidad. Porque la idea nuestra es decir, bueno, hay que controlar, hay que fiscalizar, hay que cerrar a los residenciales que no hacen bien las cosas, pero también hay que generar estímulos en formación del personal y otro tipo de estímulos para que esos residenciales puedan ir mejorando la calidad de los servicios que brindan. Y obviamente eso redunda en que si nos toca que algún familiar tenga que ir a algún residencial, nosotros podamos estar tranquilos que van a ser atendidos como corresponde a una persona que lo único que ha hecho es mudarse de casa y pasar a vivir su vida en un residencial de estas características. O sea, capacitando personal en definitiva. Sí, y otras medidas que... Pero ofreciendo a ustedes esa posibilidad de capacitación... Sí, sí, sí. De hecho... No exigiéndole a los dueños de esos residenciales, sino a ustedes ofreciendo la capacitación. Sí, nosotros ofreciendo la capacitación, es más, si nos están viendo en lo que tiene que ver con la formación de las personas que trabajan en los residenciales, ya se pueden presentar, pueden llamar al 0800-1811, dejar su demanda y nosotros mandamos las listas de las personas al INEFOB, que es quien arma la formación y quien visita los cursos para que las personas se formen. Pero también van a haber otras medidas que las vamos a anunciar junto con el Ministro de Salud en los próximos días. ¿Y para solicitar asistente personal, Julio? También, todas las necesidades que haya con relación a cuidado, pueden llamar al 0800-1811 de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en Montevideo y en todo el país también pueden hacerlo directamente. Ahora está bastante saturado el portal porque, increíblemente, en febrero, en enero mismo largó con mucha fuerza. A veces hay un poquito de tiempo de demora, pero quédense tranquilos que van a ser atendidos sí o sí. Bueno, a propósito de los tiempos, porque a veces los reclamos vienen por ese lado, ¿no? Los tiempos. Sí. Eso quizás todavía es algo que, bueno... No, no, ¿sabes qué? En realidad los tiempos, por ejemplo, para asistentes personal, desde que una persona llama, es el promedio que estamos teniendo, desde que una persona llama a que la llamamos nosotros para decirle, le correspondió poder contratar a su asistente personal, están demorando aproximadamente dos meses. Lo cual, si vos pensás que la persona llama, hay que organizar las visitas al lugar del país que sea, hay que ir a la casa a la persona, hacerle la entrevista, luego mandar los datos al BPS, esperar que el BPS nos mande los datos a nosotros para ver qué subsidio le corresponde y llamarla, es un tiempo bastante bien. Bien, arrancamos con cuatro meses de demora y ya estamos en dos meses de demora. Siempre hay casos que a veces se escapan y está bueno que la gente nos llame y nos diga, che... ¿Adelantarnos algún anuncio que va a hacer con el Ministro de Salud? Mirá, yo creo que este de la formación es uno, que es importante, esa formación... En residenciales. Sí, esa formación va a ser gratuita y probablemente también generemos oportunidades para que... Hay otra formación que es así, no es gratuita, pero que es, por ejemplo, la formación gerencial, de cómo gestionar un residencial que tiene un componente de gerenciamiento importante, que eso sí vamos a generar algunos planes para que puedan hacerlo, no sin costo, pero con posibilidades de ir llevándola y de ir mejorando y la eficiencia de su residencia. Muy bien, bueno, Julio Abango, aquí tenemos entonces en pantalla este teléfono para que la gente, bueno, justamente pueda solicitar mayor información. Y ya estamos como para... Sí, seguiremos charlando de estos temas ya, porque, bueno, así lo ameritan y cualquier novedad para divulgar, la puerta de Buendía Uruguay está abierta. Muchas gracias al Secretario del Sistema Nacional de Cuidado. Muchas gracias a ustedes, porque por esta vía vamos cubriendo los problemas a veces de falta de información, como en el caso del medio horario de cuidado que tenemos, así que muchas gracias por la oportunidad. Pero además contagia, ¿no? También yo creo que el video de los testimonios de los padres que cuentan su experiencia, eso sin duda también estimula a aquellos que están con ganas y quizás no se les había ocurrido planteárselo y demás, bueno, a través del modelo, del ejemplo que ellos ofrecen, bueno, se los incentiva más. ¿Habrá padres solos también haciéndose cargo de sus hijos? Sí, claro, y también lo pueden hacer. Y en la web de sistemasdecuidados.gur.uy, también ahí pueden ver los videos. Sí, nosotros tenemos también el link en Facebook de Buendía Uruguay. Ahí va, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos.